Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver este nuevo tema que se llama programación dinámica determinística. Esta metodología tiene diferentes aplicaciones y todavía hoy la vamos a ver para este segundo parcial, pero después cuando volvamos del parcial vamos a seguir viendo dinámica determinística y es lo que vamos a evaluar en el laboratorio y posiblemente todavía en el segundo, en el tercer parcial, porque vamos a ver diferentes tipos de aplicaciones para dinámica determinística, entre ellas hoy vamos a ver la parte del esfuerzo laboral o carga laboral, más adelante vamos a ver, por ejemplo, para reemplazo de equipos, aplicaciones para contratación de personal, aplicaciones para sistemas financieros. Entonces, hay varias aplicaciones que tiene esta herramienta y la cual vamos a ir desarrollando varios ejercicios de cada uno de los casos. La programación dinámica, dice, es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Como todo lo que hemos venido viendo en investigación de operaciones, vamos a trabajar con algoritmos, que es una secuencia de pasos o soluciones que vamos encontrando en cada una de las tablas hasta llegar a la solución final. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de decisiones. En contraste con el programación lineal, dice, no cuenta con una formulación matemática, aquí ya no vamos a estar hablando de formulaciones estándar o un modelo matemático, sino más bien se trata de un enfoque de tipo general para resolver problemas. Además, las ecuaciones específicas que se usan deben ajustarse a la situación particular. Por eso, aunque veamos varios temas, van a ver que aunque la metodología siempre es muy similar, no necesariamente la solución es igual. Cada uno de los casos es diferente. Y para resolver este tipo de ejercicios, vamos a usar una metodología que se llama recursividad hacia adelante y hacia atrás. Nosotros la vamos a ver hacia atrás porque es más utilizada esa. Sin embargo, igual funcionaría hacia adelante. Pero lo vamos a ver hacia atrás y así lo vamos a evaluar. Naturalmente dice la recursividad hacia adelante y hacia atrás de la misma solución óptima. Bueno, da lo mismo. Aun cuando el procedimiento hacia adelante parece más lógico, la mayor parte de la literatura de programación dinámica utiliza la recursividad hacia atrás. Si ustedes ven los libros, la mayoría va a estar con una recursividad hacia atrás. La razón en la preferencia hacia atrás puede ser más eficiente desde el punto de vista computacional. Vamos a ver ya el ejemplo porque nos surge ahora ver ejemplos y ejercicios. Haga de caso que yo tengo un diagrama de red de esta forma donde yo tengo, por ejemplo, diferentes nodos que van en una dirección, en una dirección, moviéndonos de izquierda a derecha, es decir, del nodo A al nodo J. Muy contrariamente a lo que se hace, por ejemplo, en ruta más corta, en esta metodología usted lo que debe de hacer, primer paso es dividir el diagrama o el problema en sus problemas. Por eso, si se fija, tiene una forma un poco estándar y ordenada en la cual todos mantienen la misma estructura, la misma línea, a través de como que fueran columnas. A diferencia de un diagrama de ruta más corta en la cual los nodos no necesariamente llevan un orden. Aquí, si ustedes lo observan, sí se lleva ese orden. Acá, en este tipo de ejercicios, puede ser tanto de maximizar como de minimizar. No diferencia eso. El caso de este ejercicio dice que es un cazafortunas mítico de Missouri que decide ir al oeste a sumergirse en la fiebre del oro de California. Ya, es un ejemplo. Tiene que hacer el viaje en diligencia a través de territorios donde existen serios peligros. A pesar de su punto de partida y sus destinos son fijos, tiene muchas opciones en cuanto a qué estados o territorio debe elegir. Si ofrece pólizas de seguro de vida de los pasajeros, como el costo de la póliza de cualquier jornada en la dirigencia está basado en la evaluación cuidadosa de la seguridad del recorrido, la ruta más segura debe ser aquella cuya póliza represente el menor costo. Ya, en este caso, vamos a trabajar el menor costo porque está amarrada a una póliza. Lógico que entre la póliza es mayor es porque es más riesgoso. Entonces, voy a... Pero esa es pura teoría que no... Es más para entender el contexto. Lo que nos interesa ahora es cómo resolver un ejercicio de esto una vez nosotros tenemos el diagrama. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a usar la metodología llamada recursividad hacia atrás. Para ello vamos a hacer una tablita y vamos a hacer algo más. Primero voy a insertar unas especies de líneas, ¿no? Vamos a hacer más gruesa solo para ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso es como que usted va a dividir el ejercicio o el diagrama en etapas. ¿Ya? Si lo hacemos de forma no imaginaria sino que vamos a trazar unas líneas haciendo el caso que cada una de estas es una etapa. Cada una de estas que usted ve acá es una etapa. Por ejemplo hay una etapa que es de la J a la H y a la I, ¿no? Esta es una etapa. Hay otra etapa de la HI hasta la EFG esta es otra etapa. Hay otra etapa de la EFG a la BCD que es una tercera etapa y por último un BCD a A que es esta etapa. Es decir yo estoy separando si se fijan los nodos están sobre una misma recta, ¿no? Están sobre una misma línea sobre la cual yo estoy dividiendo digamos el problema lo estoy dividiendo en etapas. Ahora esto no lo van a tener que hacer ustedes en el examen yo lo estoy haciendo para que entiendan cómo es la división de las etapas no es necesario que dañen ahí el dibujo y todo eso no. Entonces aquí hay cuatro etapas si lo quisiéramos ver así aquí está la etapa uno esa es la etapa cuatro la etapa tres la etapa dos la etapa uno ¿por qué lo vamos poniendo de mayor a menor? porque es una recursividad hacia atrás es decir vamos a empezar del lado derecho hacia el lado izquierdo ¿sí? Entonces de una forma mental nosotros podemos hacer esta división ¿verdad? no es necesario que siempre hagamos esto en el diagrama entonces yo voy a hacer una tablita en la cual voy a poner acá por ejemplo el destino aquí voy a poner el origen aquí voy a poner el mejor valor y aquí la mejor ruta ¿verdad? y esa es y esa es este los encabezados digamos de nuestra tabla que vamos a usar para la resolución de esto y vamos a venir y vamos a ir resolviendo el ejercicio de derecha a izquierda por ejemplo yo parto de J porque voy de derecha a izquierda ¿cuál es mi origen? bueno mi origen entonces es J ese es mi origen ¿cuál es mi destino? yo quiero llegar a H y a I ¿si? H I H e I vamos a centrar todo esto H I ¿cuál es la distancia de J a H o el valor porque no necesariamente es una distancia es 3 y de J a I es 4 ¿cuál es el mejor valor? pues es el único no hay otro por lo tanto el mejor valor es 3 y el mejor valor aquí es 4 este es un ejercicio dijimos ahí que es de minimizar ¿ya? porque estos significan esos valores que ven ahí son pólizas de seguro entonces la persona que quiere trasladarse de la A a la J quiere este pagar lo menos porque entonces quiere decir que esos lugares son los más seguros ¿no? porque son pólizas de seguro por lo tanto tenemos ahí este que el mejor valor en este caso es el único pero de lo contrario vamos a escoger para este ejercicio el menor ¿ya? van a ver ejercicio y ya vamos a hacer uno más adelante donde vamos a escoger el valor mayor ahí depende de lo que yo le pido la ruta bueno la ruta para llegar a H es a través de J y aquí también a través de J solamente una A ¿sí? ahora ya ya vamos a ver que esto se se va haciendo ahora la etapa 2 bueno sí la etapa 2 donde ¿cuáles son los orígenes? los orígenes son H e I H e I esos son los orígenes ¿y cuáles son los destinos? los destinos son E F y G ¿ya? ese es el destino de H a E de H a E mira ¿cuánto hay de H a E? uno pero la mejor forma de llegar a H me voy a la tabla anterior y en la tabla anterior dice que la mejor forma para llegar a H es tres por lo tanto tres más uno cuatro ¿verdad? ¿ya? luego tengo por ejemplo de H a F de H a F ¿qué pasa de H a F? tengo una distancia o un valor de seis y la mejor forma de llegar a H es tres seis más tres nueve ¿ya? y luego eh tengo de H a G que el valor es tres ahí está ¿no? tres pero la mejor forma de llegar a H es tres por lo tanto tres más tres seis y luego tenemos este la I la I está acá de I a E hay un valor de cuatro y la mejor forma de llegar a I es cuatro cuatro más cuatro ocho ¿ya? luego tengo el valor de I a F que es el valor de tres y la mejor forma de llegar a I es cuatro tres más cuatro siete luego de I a G el valor es tres y la mejor forma de llegar a I es cuatro tres más cuatro siete ¿ya? de I a G ¿cuál es el mejor valor? este es un ejercicio de minimizar a diferencia de ruta más corta que siempre va a ser de minimizar en este tipo de ejercicio puede ser maximizar o minimizar ¿ya? entonces el mejor valor en este caso es cuatro aquí el mejor valor es perdón siete y aquí también es seis ¿cuál es la mejor ruta? pues el cuatro es a través de la H el siete es a través de la I y el seis aquí es a través de la H ¿ya? y ya hicimos la etapa dos ahora vamos a la etapa tres ¿ya vieron qué fácil esto? ¿ya vieron qué fácil esto? ¿cuáles son los orígenes ahora? los orígenes ahora son E, F y G E F y G ¿y cuáles son los destinos? pues los destinos son B, C y D B C y D vamos a ver esto ¿qué va a pasar ahora? pues vamos a hacer lo mismo por ejemplo voy a borrar esto ¿no? esto era nada más para indicar las etapas como las estoy dividiendo de E a B el valor es siete pero la mejor forma de llegar a E es cuatro cuatro y siete once ¿ya? de E a C el valor es tres y la mejor forma de llegar a E es cuatro tres más cuatro siete ¿no? de E a D es cuatro y la mejor forma de llegar a E es cuatro cuatro más cuatro ocho ahora F de F a B es cuatro y la mejor forma de llegar a F es siete siete más cuatro once doce de F a C el valor es dos y la mejor forma de siete siete más dos nueve de D a F o de F a D ¿verdad? es uno y la mejor forma de llegar a F es siete ocho ahora G de G a B es seis y la mejor forma de llegar a E seis seis más seis doce luego de G a C el valor es cuatro la mejor forma de llegar a G es seis seis más cuatro diez y luego G tengo de G a D cinco y la mejor forma de llegar a E seis cinco y seis once ¿cuál es el mejor valor? en este caso es de minimizar por lo tanto es once siete y ocho ¿cuál es la mejor ruta para llegar a once? pues hay dos es OE OF aquí la mejor es nada más E y aquí la ruta también es EOF ¿verdad? EOF ya hicimos la etapa tres entonces solamente nos falta la etapa cuatro para encontrar la solución vamos a ponerlos de nuevo esto así donde los orígenes van a ser B C y D y el destino A B B B A ¿cuánto es la distancia? el valor perdón es dos y la mejor para llegar a B es once once más dos trece C es cuatro cuatro más la mejor forma de llegar a C siete once y por último tengo D que es tres y la mejor forma de llegar es ocho por lo tanto esto es once ¿cuál es la mejor valor? es a través de C o de y el valor o la mejor ruta es perdón aquí la puse al revés el valor es once ¿qué ya está terminado el ejercicio? solo vamos a ver la respuesta sabemos que el valor es once pero vamos a determinar hasta cierto punto las rutas para empezar todo empieza en A ahí empieza todo ¿ya? hoy lo vamos a hacer al contrario ¿ya? de izquierda a derecha hasta llegar a J todo empieza en A ¿cuál es la solución para A? pues dice C o D entonces yo voy a abrir aquí una opción para C y otra para D porque aquí me dice C o D hagamos primero C se tiene que resolver todo primero voy a hacer C me voy a C y ¿cuál dice que es la ruta para C? es E entonces después de C aquí sigue E luego E acá vamos a la anterior y dice que llega a través de H entonces de E acá sigue H y de H acá se va a J por lo tanto ahí tenemos una solución A, C, E, H, J ahora lo vamos a probar por el D A y luego aquí vimos D nos vamos a D ¿qué pasa con D? que tengo dos E o F entonces D, D salen dos o puede ser E o puede ser F ¿por qué? porque lo dice por D me voy a D y aquí hay dos entonces lo pongo E o F ¿por cuál hago primero? voy a hacer primero por E me voy a E sigue H y de H va a llegar a J ahora hagámoslo por F yo llegué a D tenía E o F lo voy a hacer por F me voy de F a I de F a I y de I a J ¿qué significa? yo tengo tres rutas digamos y las tres son correctas si usted prueba cualquiera una de ellas 11 va a ser el valor para llegar del punto A al punto J ¿ya? la respuesta correcta es que yo tengo tres rutas A C H J A D H J y A D F I J ¿sí? tengo tres y el valor óptimo de las soluciones de 11 y esa es la recursividad hacia atrás ¿alguna pregunta o algo? ¿está claro? facilito ahorita solo hemos visto la metodología y vamos a ver ahora porque en este tipo de ejercicios hay algo peculiar y es el hecho que yo no les voy a dar el diagrama ustedes lo van a hacer ¿sí? y luego lo van a resolver ¿no? veamos en el cambio en el caso de ruta de ruta más corta yo le voy a dar el diagrama en el de ruta crítica no usted me lo va a hacer y en este también pero ahora vamos a ver la aplicación de esto ¿cómo lo vamos a aplicar? bueno esta es la metodología ¿cómo va? de atrás hacia adelante ya le explicamos aquí está la resolución por si usted la quiere ver ahí está mire todo nos quedó igual ahora vamos a ver un ejercicio ya una aplicación para ver la metodología la aplicación se llama volumen de carga o distribución de esfuerzo lo que vamos a ver en este momento es la metodología utilizada para asignar un volumen de carga haga de caso que usted tiene cierto trabajo que hacer o tiene diferentes áreas donde las quiere asignar cargas de trabajo y usted se va a basar no sé en función tal vez de la eficiencia tal vez en función de los costos o o de la ganancia las utilidades lo que sea ¿no? dependiendo si es de maximizar o minimizar usted le va a dar el seleccionar el valor mayor o el menor en este caso el problema dice el Consejo Mundial de Salud se dedica a mejorar la atención médica en los países en desarrollo dice en la actualidad dispone de 5 brigadas médicas para asignarle a 3 de ellos con el fin de mejorar el cuidado de la salud la educación para la salud y los programas de capacitación el Consejo debe determinar cuántas brigadas asignar si lo hace a cada uno de si lo hace es bien importante si lo hace a cada uno de estos países para maximizar la medida de eficiencia de las 5 brigadas ¿ya? haga de caso que son hay países que son muy pobres en las cuales posiblemente no tengan ni siquiera una buena un sistema de salud bueno entonces el Consejo Mundial de la Salud ha decidido crear 5 brigadas de médicos ¿ya? y de sistema para mejorar la salud de la población pero tiene nada más 3 países a los cuales se las quiere asignar entonces la herramienta nos va a servir para determinar cuántas debo de asignar a cada país y ojo con lo que dice porque dice si lo hace quiere decir que no es obligación que dé una brigada a un país si es obligación que dé la 5 pero no es obligación que un país deba tener una brigada ya les voy a explicar eso más adelante y quizás vamos a hacer unos 3 ejemplos para cómo hacer esos diagramas ¿ya? cómo hacer esos diagramas en este caso no hay ningún tipo de restricción lo que le está diciendo tiene 5 brigadas tiene 3 países y usted las puede tiene que asignarlas según su conveniencia para maximizar la medida de la eficiencia ¿ya? pero este no necesariamente significa que usted debe de asignarle una brigada a un país es decir puede ser que le asigne la 5 a 1 y los otros 2 se queden sin nada o que asigne 3 a 1 2 al otro y al otro sin nada o 1 2 y 2 ¿ya? pero el problema en sí no le está diciendo que a ley le tiene que dar una a cada uno no y aquí hay una tablita que vamos a utilizar para hacer el diagrama esta es una tablita donde dice bueno según la cantidad de brigadas médicas que usted va a dar a cada país ahí está el país 1, 2 o 3 así es dice los miles de años por persona de vida adicionales es decir en la medida usted instala una brigada la brigada se esfuerza por mejorar la salud de la población ya sea en vacunación medidas preventivas etcétera entonces ¿qué pasa? que cuando en un país llega una brigada dice en miles de años por persona crece el valor es decir si multiplica los años más de vida que va a tener cada persona por el total de habitantes le da eso entonces cada uno tiene un valor por ejemplo asignar por decir una brigada al país 1 me da 45 me incrementa 45 los miles de años persona vida adicionales mientras que en el país 2 solo 20 y en el país 3 50 y así sucesivamente entonces voy a voy a traerme esta tablita para allá para vicio porque el primer paso de este tipo de ejercicio cuando yo le diga mire un ejercicio de de asignación o de volumen de carga lo primero que va a hacer usted es hacer el diagrama porque no hay ningún diagrama ¿no? y ¿qué es lo que vamos a hacer? lo mismo que venimos viendo en el ejercicio anterior primer paso voy a dividir el problema en etapas ¿ya? en este caso las etapas serían los países o donde yo quiero asignar algo ¿ya? en este caso son 3 por lo tanto yo voy a tener 3 etapas un momento en que le voy a asignar algo al primer país otro al segundo país y otro al tercer país entonces este es de 3 etapas voy a solo a trazar una línea acá para hacer referencia como que fueran las etapas es decir aquí va a haber una etapa otra etapa y otra etapa son 3 etapas una es donde está el país 1 luego el país 2 y luego el país 3 por eso son 3 ¿qué va a pasar? en este tipo de ejercicios en los cuales yo estoy asignando o quiero asignar un volumen de carga en este caso las brigadas a los países ¿qué voy a colocar? yo lo que voy a colocar es la cantidad disponible de brigadas que tengo al inicio ¿cuántas brigadas tengo al inicio? al inicio tengo 5 brigadas 5 brigadas parto de eso este es el primer país este que vemos acá la primera etapa ¿no? este es el país 1 este es el país 2 y este es el país 3 bueno al principio yo tengo 5 como no me dice nada de restricciones ¿qué pasa? ¿cuántas me quedan por ejemplo si yo le doy si yo decido no darle ninguna al primer país ¿cuántas me quedan? 5 ¿ya? así de fácil ¿verdad? ¿qué pasa si yo le doy una? ¿cuántas me quedan? 4 si yo le doy 2 3 si yo le doy 3 me van a quedar 2 si yo le doy 4 me va a quedar 1 y no me ocupo acá y si yo decido darle todas al primer país me van a quedar 0 ¿no? y eso es lo primero ¿sí? si de 5 paso a 0 es que di la 5 aquí ¿ya? ¿cuánto es dar ¿cuánto es dar 5? ¿cuánto es dar 5 en el primer país? dar 5 en el primer país es 120 por lo tanto por lo tanto el valor que va a tener esta arco va a ser 120 ¿ya? luego si de 5 yo pasé a 1 es que di cuánto? di 4 brigadas me voy a la tabla y veo que dar 4 brigadas en la país 1 son 105 entonces el valor que va a tener este arco es 105 ¿ya? luego por ejemplo de 5 paso a 2 si de 5 paso a 2 es que di 3 brigadas por lo tanto dar 3 brigadas aquí en la tablita ¿verdad? dar 3 brigadas es 90 entonces yo lo voy a poner acá como 90 luego si de 5 pase a 3 es que di 2 ojo los nodos el número que ustedes ven el nodo no es la cantidad que doy sino es la cantidad que tengo y que me queda ahí se confunden muchos porque creen que de 5 a 4 es que di 4 y de 5 a 5 es que doy 5 y le ponen el valor que no es y si le ponen el valor que no es ahí ya está malo aquí en este tipo de problemas los nodos representan la cantidad que dispongo y que me queda al inicio tengo 5 pero si doy 5 me quedan 0 por eso le he puesto 120 por ejemplo acá de 5 a 3 si tenía 5 y me quedaron 3 ¿cuántas di? di 2 esto es como cuando uno le enseñan a sumar y a restar en primer grado si tenés 5 y te quedan 3 ¿cuántas diste? 2 pueden usar las manos y todo no hay problema 5 y 3 ¿cuánto dimos? 2 por lo tanto este valor es 70 estos salen algo chiquitos estos por ahí los van a ver y luego de 5 a 4 ¿qué quiere decir? que yo di 1 dar 1 en la brigada 1 es perdón en el país 1 es 45 y por último si estuve de 5 a 5 es que no di nada al país 1 quiere decir que como no di nada este valor es 0 ¿ya? ahora veamos el país 2 como no hay ninguna restricción yo perfectamente puedo volver a dar nada o a darlo todo porque no hay ninguna restricción no me dice ya más adelante les voy a explicar les voy a hacer algunos diagramas y ejemplos cuando hay restricciones porque en el examen les voy a poner restricciones pero ya van a ver que al final eso les va a beneficiar es más corto el ejercicio ¿ya? es mucho más corto entonces es mejor que lleve restricciones este por ejemplo no tiene restricciones y ya van a ver cómo se hace el diagrama que creo que ni lo vamos a lograr entender pero ahí lo vamos a entender me refiero a que se van a cruzar las líneas y todo ahí uno tiene que posicionarse yo me tardo demasiado si me pongo a hacerlo aquí y a mover los textos y todo por eso solo lo escribo y me queda en medio ¿ya? pero este cuando hay restricciones me favorece porque los diagramas son más pequeños las las tablas todo es más pequeño los cálculos son menos por lo tanto en el examen a ley le voy a poner eso para que haga menos este trabajo ¿verdad? trabaje menos o sea que lo hago en buena intención no es mala ¿ya? entonces veamos ahora como no hay ninguna restricción quiere decir que yo igual puedo dar o nada o puedo dar todo por lo tanto de cero a cero se va a poder sí ¿verdad? se puede ¿por qué? porque si yo tenía cinco acá y las di todas me quedaron cero por lo tanto acá yo ya no puedo dar más voy a pasar de cero a cero y podría pasar de cero a uno ¿se podrá? ¿será? ¿qué representan los nodos? representa la cantidad que tengo y que me queda ¿de cero a cero qué significa? que no tenía nada y no di nada pero de cero a uno se podrá tenía cero y ahora tengo uno no va porque las brigadas no nacen ¿sí? entonces de cero a uno no pasamos ahora a uno ¿de uno a uno se puede? sí ¿verdad? quiere decir que al país dos no le di nada y se puede de uno a cero también ¿verdad? quiere decir que le di una al país dos de uno a dos no porque no nace luego de dos le puedo pasar a dos pero sí significa que no le di nada al país dos de dos puedo pasar a uno también que quiere decir que le di una al país dos y de dos puedo pasar a cero sí y significa que entonces le di dos al país dos lo mismo para tres puedo pasar a tres de tres puedo pasar a dos de tres puedo pasar a uno que quiere decir que di dos y de tres puedo pasar a cero que quiere decir que di tres y así para cuatro y para cinco de cuatro puedo pasar a cuatro de cuatro puedo pasar a tres ustedes ahí al lápiz lo hacen más rápido no hombre con las reglas solo así atrás no algunos lo que hacen en el cuadernillo a veces entera me ponen todo el dibujo porque a veces lo malo de esto es que un número queda encima de otro no entiendo ni para dónde va la línea y este y eso es lo que algunos lo hacen bastante grande pero no pero lo que voy a hacer es eso como lo que van a por ejemplo aquí ya ni sé para dónde me falta al cero me falta al cero va este número aquí va a quedar montado va a ser un solo relajo pero ustedes van a entender y falta ponerle los valores pero por eso mismo les digo yo les voy a poner unas restricciones para que les salga más pequeño y ya van a ver y ya les voy a resolver unos ejemplos así para que vean cómo es con restricciones y vamos a hacer varios para que para que hayan preparado ya para el examen ahí ya están todas digamos imagínense aquí se me hizo un solo revoltivo pero bueno vamos a poner los valores imagínense aquí de cero a cero es cero verdad porque en el país dos de cero a cero dar cero en el país dos es cero de uno a cero es que di uno dar uno en el país dos es veinte esto es veinte y de uno a uno es cero le pongo cero luego de dar dos en el país dos es cuarenta y cinco y dar uno ya dijimos que era veinte y dar cero dos cero dijimos que era cero y ahí que pasó este veinte lo puse en el tres a cero ahí es la ventaja de hacerlo a lápiz porque ustedes los números los pueden poner aquí en cambio aquí a mí me quedan al centro y al centro está medio raro ah no de dos a cero era dar dos era cuarenta y cinco estaba bien lo que pasa que monta sobre el otro dos a uno esto es veinte y este es cero que malo este ah es que no estoy marcando ese sino que la otra esta es cero ahí está si ojo con la cantidad que da que eso es lo que estamos poniendo la cantidad que da por ejemplo de tres a cero es esta doy tres y dar tres en el país dos son setenta y cinco ahí está ya por aquí quedó para hacerlo más rápido aquí ya lo tengo hecho así queda lo único que hemos hecho bueno pero si voy a explicar esta parte aparte de ponerle los valores ojo con lo de los valores que es la cantidad que doy por ejemplo de cuatro a tres no voy a poner tres el tres del país dos de cuatro a tres voy a poner uno el uno es decir veinte y si se fijan aquí ya va todo en cadena primero es cero luego veinte cero el otro cuarenta y cinco veinte cero el otro va a ser setenta y cinco cuarenta y cinco veinte cero el otro va a ser ciento diez setenta y cinco cuarenta y cinco veinte cero y el último ciento cincuenta ciento diez setenta y cinco cuarenta y cinco veinte cero ya pero ustedes lo que tienen que ver es cuántos estoy dando de uno a cero estoy dando uno no le voy a poner el valor de cero de cuatro a dos estoy dando dos le voy a poner cuarenta y cinco ya y finalmente esto si lo voy a lo voy a mencionar acá como yo tengo que dar todas las brigadas al final tengo cero por lo tanto aquí si este puedo pasar de cero a cero y no hay ningún problema también puedo pasar de uno a cero que digo el último que me quedaba puedo pasar de dos a a cero dando los últimos dos o de tres a cero o de cuatro a cero o de cinco a cero y ahí si nos vamos al país tres de cero a cero es cero dar uno porque de uno a cero es dar uno esto es cincuenta de dos a cero es dar dos eso es setenta esto es dar tres esto es ochenta esto es dar cuatro cien y dar cinco ciento treinta ahí están las cantidades aquí nos falta poner todavía las cantidades pero este ya en resumen están en la presentación acá lo que se ha hecho es un poquito más grande para que nos quede y podamos entenderlo y lo otro es que no todas al centro no que algunos valores se pueden poner al inicio o al final la idea es que se entienda pero como les repito no le voy a poner un diagrama así de grande ¿ya? sí así que lo va a tener que hacer pero no de grande no que más pequeño veamos un ejemplo antes de resolverlo porque aquí hay que aplicar recursividad hacia atrás pero antes de resolverlo me voy a traer esto mismo ah bueno lo voy a duplicar mejor hagamos de caso que yo le voy a decir una restricción podría ser que al menos tiene que dar uno en cada país yo le puedo poner esa restricción que al menos tiene que dar uno por país veamos hagamos el diagrama primero parto de cinco que son las brigadas que tengo de eso no hay nada que ver si yo le estoy diciendo que al menos tengo que dar uno por cada país puedo poner el cero acá ¿qué significa este cero? ¿que di cuántas? cinco ¿puedo darle a cinco al país uno? uno porque la restricción es que le debe dar uno por lo menos a cada uno entonces puede quedar el cero no ¿verdad? ¿por qué? porque si queda cero ya no me quedan para las otras dos ¿puede quedar el uno ahí? ¿será? no ¿verdad? porque con una solo le puedo dar uno a los dos y son dos países los que faltan por lo tanto el uno tampoco puede quedar ¿ya? ¿por qué? porque yo por lo menos después de darle al país uno me tengo que quedar con dos por lo menos ¿por qué? porque le puedo dar uno y uno a los otros porque la restricción es por lo menos le debe dar uno a cada país por ejemplo ¿ya? entonces ya se va haciendo más pequeño el dos sí ¿verdad? porque me queda para darlo el tres también el cuatro también ¿y el cinco se podrá? no ¿verdad? porque si de cinco a cinco es que no le di nada al primero y la restricción dice que por lo menos uno a cada uno por lo tanto esto no va ¿ya? por lo tanto este aquí tampoco va ¿verdad? voy a borrar este todos los que iban para ahí ya vieron que le conviene que lleve restricción ¿por qué? porque el diagrama se va haciendo más pequeño claro usted no lo va a hacer primero grande y le iba a borrar no de una sola vez lo va a ir haciendo ya no necesita como yo porque tomé el ejemplo anterior pero por ejemplo acá ¿qué pasa? aquí va a cambiar algo acuérdese que yo tengo que dar por lo menos uno a cada uno ¿puedo quedarme con uno al final de dar el país dos? ¿puedo quedarme con uno? sí puedo quedarme con uno que es el que le daría al país tres ¿puedo quedarme con dos? sí ¿puedo quedarme con tres? sí ¿puedo tener cuatro acá? no ¿por qué? porque de cuatro a cuatro es que no le di nada entonces esto se va y puedo dar cinco no ¿verdad? mucho menos por lo tanto todo esto desaparece mire quiere decir bueno esta ya no sirven de nada acá quiere decir que si yo le dijera mire la restricción es que al menos debe de dar uno a cada uno solo es así el diagrama y no siempre es que usted lo va a tener en orden como aquí bien bonito a cinco ah bien fácil si es cinco aquí es cinco cuatro tres dos uno cero y aquí lo mismo es cinco cuatro tres dos uno no necesariamente mire aquí como quedó cinco cuatro tres dos y aquí tres dos uno ¿ya? eso va a depender de la cantidad que yo quiera dar este es por ejemplo el diagrama esto puede ir recto esto puede ir recto ajá en este no, no se puede no hay que borrarlo si hay que borrarlo de tres a tres aquí también no se puede y de dos a dos tampoco se puede todavía es más chiquito mire mejor sin restricción ¿verdad? ¿se borra la duda? ¿porque esa permitida de cuatro a tres? de cuatro a tres sí porque está dando uno pero de tres a tres no porque ahí da cero de cuatro a dos sí porque da dos de cuatro a uno da tres lo que tiene que garantizar usted es que en los números estos le quede uno para darle acá ya sea uno dos o tres lo mismo acá ¿verdad? de dos a dos no ni de tres a tres ¿sí? veamos otro ejemplo ¿qué tal si yo le dijera en la restricción? ah no solo lo voy a duplicar imagínese que yo le dijera que le tiene que dar solo al primero puede que no le dé nada pero a los otros sí les tiene que dar algo que al primero puede que no le dé nada pero que a los otros sí les tiene que dar algo no sé me entendieron o sea que al primer país puede que no le dé nada puede darle cero pero a los otros dos al dos y al tres a ley les tiene que dar por lo menos uno veamos entonces ahora cómo queda el diorama de cinco a cinco se va a poder aquí sí porque le estoy diciendo que solo al primero le puede dar cero si quiere o nada ¿se puede de cinco a cuatro? sí ¿verdad? de cinco a tres también de cinco a dos sí ¿de cinco a uno se podrá? porque le estoy diciendo al primero puede que no le dé no importa pero a los otros dos le debe de dar al menos uno se puede uno ¿no? porque si se me quedó con uno solo le puedo dar a uno elimino este ¿me queda el cero? no ¿verdad? porque si no ya no tuviera nada ¿ya? ahora vamos a la siguiente por ejemplo ¿de cinco se va a poder a cinco? no porque en estos dos al menos le tengo que dar uno por lo tanto no este cuatro ¿se puede de cinco a cuatro? cuatro sí pero de cuatro a cuatro no ¿verdad? lo voy a borrar este cuatro a tres sí se puede pero de tres a tres no ¿verdad? de dos a dos aquí no ups borré el que no era ¿no? ¿uno me puedo quedar con uno? sí ¿verdad? con cero no voy a borrar este voy a quitar todas las que iban a cero ¿estará bien ahí? veamos de dos a uno sí de tres a uno y de tres a dos de cuatro a tres de cuatro a dos y de cuatro a uno de cinco a cuatro de cinco a tres de cinco a dos y de cinco a uno así queda el diagrama si yo le dijera mire al primero no le debe dar si quiere y a los otros a ley les tiene que dar uno si se fijan son completamente diferentes esto es si a ley le tengo que dar a uno esto es si al primero no le tengo que dar y a los demás sí esto es si no hay restricción de ningún tipo y le podría decir que al primero sí que al segundo no y que al tercero sí o le podría decir que a los primeros dos sí y que al último no póngase a practicar en la casa o a hacer todas las opciones ¿ya? usted lo que debe de considerar es ¿cuánto tengo en el nodo? ¿cuánto me queda si doy X cantidad y la restricción si debe de dar o no dar ¿ya? o si al último al menos le debe dar uno o al de en medio le debe dar uno yo le voy a poner una restricción así con el fin de que le sea más chiquito esto entonces ya aquí la tabla para resolverla es más fácil es más pequeña no sé si hay preguntas de eso ¿o volvemos a explicar alguno? ¿cómo? 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 ¿cuál es el tiempo que usted lo va haciendo porque usted no va a cumplir el tiempo en el examen ah no si no yo para hacerlo más rápido pero 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 bueno hagamos uno así por ejemplo vaya este hagamos de caso lo que les decía al primero y al segundo no le de al primero y al segundo le tiene que le tiene que dar y al último no por ejemplo ¿verdad? siempre voy a partir de la cantidad que tengo cinco en este caso puede ser un ejercicio que tenga seis o menos o más no sé ese es el pequeño inconveniente si tengo cinco y yo le estoy diciendo bueno ahí tengo las etapas yo le estoy diciendo que al primero y al segundo le tengo que dar obligatoriamente pero al último no es necesario por lo tanto si yo tengo cinco ¿qué va a hacer usted? va a ir dibujando los nodos de cuánto me quede por ejemplo si aquí tengo cinco y dice que le tengo que dar a ley ¿puedo poner cinco ahí? no ¿verdad? porque de cinco a cinco es que no le di nada por lo tanto aquí ¿cuánto es el número mayor que puedo poner? cuatro y si quiere lo puede hacer así ¿y cuál es el número menor que puedo poner? ¿pera dos? porque le estoy diciendo al primero y al segundo le tiene que dar al menos pero al último no o sea que al menos debe de guardar uno ¿ya? uno entonces de ahí voy a poner todos los que ahí están el dos y el tres ¿ya? aquí di uno aquí este di cuatro pero me queda uno porque le estoy diciendo mire mire al dos le tiene que dar pero al tres puede que no entonces se puede dar ese caso ¿no? veamos ahora para el siguiente país el siguiente país también le está diciendo mire debe de dar al menos uno por lo tanto puedo venir y poner de cuatro a cuatro ¿no? porque al menos le tengo que dar uno ¿cuál es el número menor que puedo poner acá? tres acuérdese que este valor es lo que me queda en eso no se confunda ¿en qué es lo que me queda? no es lo que doy ¿ya? entonces aquí me queda uno ¿y cuál sería el menor? cero porque al último le puedo dejar cero pero era el otro cero en lo menor porque este puede tener cero y al final me debe de quedar aquí cero pero entonces acá va a quedar uno y dos ¿y puedo dar de cuatro a tres? sí ¿verdad? porque doy uno de cuatro a dos también porque estoy dando dos de cuatro a uno también y de cuatro a cero también ¿puedo dar de tres a tres? no ¿verdad? porque a ley le tengo que dar uno pero sí de tres a dos sí de tres a uno que le di dos y de tres a cero que estoy dando tres y luego de dos a uno ¿a dos se podrá? no ¿verdad? a uno sí de dos a cero que di dos y de uno no puedo a uno sino que simplemente a cero y de ahí de cero a cero no hay problema porque el tres yo le he dicho que puedes quedarse sin nada de uno y ahí ¿no? y ahí está no sé si se entendió mejor ahora hemos hecho cuatro ejemplos el original el que el primero pero no y los dos sí y borré el otro bueno pero había uno donde ninguna donde todos eran al menos uno y este que es este vaya y una vez que ya tienen el diagrama ¿qué hay que hacerle? ponerle los datos ¿ya? y una vez tiene los datos hay que resolverlo y lo vamos a resolver ¿verdad? pero vamos a resolver el ejercicio original para que practiquemos más este voy a agarrar este y este me lo voy a llevar allá para resolver si se fijan solo son tres tablas nada más tres tablitas ¿por qué? porque el número de tablas es el número de tapas y ahí son tres créeme que de este un ejercicio le va a salir fácil fácil bueno me refiero a corto ¿ya? y fácil también lo que pasa usted lo que debe de hacer bien es tener cuidado a la hora de hacer el diagrama y poner los datos y pensar bien ¿verdad? ¿cómo lo que lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? pero media vez tiene el diagrama y hacer la metodología creo yo que es fácil y solamente serían tres tablas por eso si le saco tres ejercicios voy a buscar la manera que no sean largos tal vez el único que va a ser un poquito largo le voy a dejar una media hora a este una media hora al otro y una hora al otro que que es el de probabilístico que podría ser el poquito más largo pero pero se hace ¿verdad? no es primera vez que vamos a hacer tres ejercicios antes solo tres ponía hoy es que me he puesto así de buena gente poniendo dos en los exámenes antes solo tres siempre los hacíamos así pero bueno veamos lo mismo que vimos acá voy a poner el mismo encabezado porque al final es lo mismo es lo mismo que vamos a usar acá con la diferencia que aquí el origen ¿cuál es? cero ¿y cuál es el destino primero? son cero uno dos tres cuatro y cinco esos son los destinos cero uno dos tres cuatro y cinco voy a centrar todo esto y lo mismo ¿no? de cero a cero es cero la primera es bien fácil porque solo se copia ¿verdad? de uno de cero a uno es cincuenta setenta ochenta cien y ciento treinta y los mejores valores son los mismos ¿verdad? ahí lo importante es que esté buena la gráfica porque si está mala o está esta está mala y aquí todo es cero ¿no? todo es a través de cero la misma ruta todo es a través de cero esta si se vuelve un poquito larga ¿verdad? es la única lo vamos a copiar esto acá pero voy a hacer esto más para acá ¿cuáles son los orígenes? los orígenes van a ser cero uno dos tres cuatro cinco cero uno dos tres cuatro me faltó uno todavía esos son los orígenes ¿y cuáles son los destinos? los mismos ¿verdad? cero uno dos tres cuatro y cinco porque estamos aquí ¿no? ya en la segunda etapa de cero a cero ¿cuánto es? cero más la mejor distancia de cero es cero eso es cero de cero a uno es veinte ¿no? aquí se lo no sé si ustedes lo van a ir viendo pero está algo chiquito yo lo veo de cero a uno veinte ¿ya? y la mejor forma de llegar a cero porque estamos de cero a uno ojo de cero a uno por lo tanto es veinte más la mejor forma de llegar a este cero y la mejor forma de llegar a cero es cero por lo tanto esto es veinte de cero a dos es cuarenta y cinco más cero que es la mejor forma cuarenta y cinco de cero a tres setenta y cinco ¿no? más cero setenta y cinco de cero a cuatro ciento diez ¿no? sí ciento diez más cero ciento diez y luego ciento cincuenta más cero ¿ya? ahí básicamente poner los mismos ¿no? más cero porque viene de cero ahora sí vamos con uno que vamos a tomar la mejor ruta para llegar a uno de uno a uno es cero más la mejor distancia o la mejor valor para llegar a uno es cincuenta entonces de uno a uno es cincuenta ¿ya? de uno a dos es veinte y la mejor forma de llegar a uno es cincuenta más veinte setenta de uno a tres es cuarenta y cinco y la mejor forma de llegar a uno es cincuenta cincuenta más cuarenta y cinco noventa y cinco de uno a cuatro de uno a cuatro era setenta y cinco ¿no? setenta y cinco más cincuenta que es la mejor forma de llegar a uno sería ciento veinticinco de uno a cinco de uno a cinco es ciento diez y la mejor forma de llegar es cincuenta ciento sesenta ahora nos vamos con el dos de dos a dos cero ¿ya? y la mejor forma de llegar a dos es setenta setenta más cero setenta ¿ya? de dos a tres es veinte ¿ya? de dos a tres es veinte más la mejor forma de setenta setenta más veinte es noventa de dos a cuatro de dos a cuatro es cuarenta y cinco cuarenta y cinco más setenta ciento quince ¿verdad? y luego de dos a cinco es setenta y cinco más setenta que es la mejor forma de llegar a dos ciento cuarenta y cinco cada vez si se fijan son menos cálculos ¿verdad? de tres a tres cero y la mejor forma de llegar a tres ochenta por lo tanto de tres a tres ochenta de tres a cuatro es veinte y la mejor forma de llegar a tres es ochenta ochenta más veinte es cien de tres a cinco de tres a cinco es cuarenta y cinco más la mejor forma de llegar a tres ochenta ochenta más cuarenta y cinco ciento veinticinco ¿no? de cuatro a cuatro es cero y la mejor forma de llegar a cuatro es cien por lo tanto esto es cien de 4 a 5 es 20 y la mejor forma es 130 más 20 es 150 y de 5 a 5 es 0 y la mejor forma es 130 mejor valor, como estamos haciendo un problema de maximizar vamos a escoger el mayor, al contrario del ejercicio anterior que era el menor eso yo se los voy a decir, ¿verdad? 0 ¿a dónde? no sé, puede ser que me he equivocado de 4 a 5 son 20 y la mejor forma de llegar a 4 es 100, 120, ¿no? está bien solo en esa me equivoqué puede que me he equivocado en otra la cuestión es irlo haciendo con calculadora y despacio hay otro ahí no, no, ustedes no se fijaron, no bueno, sigamos entonces aquí sería 50 70 número mayor 95 125 y 160 la mejor ruta, el 0 es aquí, es a través de 0 el 50 es a través de 1 esto es a través de 1 o 2 este es a través de 1 este es a través de 1 y este también a través de 1 y ahí está la segunda etapa y solo nos quedaría la tercera etapa voy a copiar esta donde los orígenes también son 0, 1, 2, 3, 4, 5 pero mi destino es 5 y veamos voy a bajar esto un poco acá de 0 a 5 ¿cuánto es? 120 y la mejor forma para llegar a 0 en la anterior tabla es 0 por lo tanto 0 más 120 120 de 1 a 5 es 105 y la mejor forma de llegar al 1 era 50 más 105 155 de 2 a 5 es 90 y la mejor forma de llegar al 2 era 70 90 más 70 160 luego sería 3 a 5 de 3 a 5 es 70 y la mejor forma de llegar al 3 era 95 95 más 70 165 ¿verdad? luego de 4 a 5 es 45 y la mejor forma de llegar a 4 es 125 más 45 170 ¿no? y luego de 5 a 5 es 0 y la mejor forma de 160 el mejor valor 170 la mejor ruta a través de 4 esto esto y esta es la respuesta ¿no? ya tenemos el valor óptimo que es 170 el mayor pero hay que encontrar cuánto voy a dar a cada uno para eso me voy a hacer la ruta como lo hicimos en el anterior ejercicio ¿de dónde parto? parto de 5 ¿de 5 para dónde voy? voy hacia 4 voy a 4 luego del 4 me voy al 4 de la siguiente tabla y del 4 llego a 1 y del 1 de la siguiente tabla anterior me voy a 0 ¿qué quiere decir? que si veamos acá son 3 países ¿no? país 1 2 y 3 si de 5 pasé a 4 ¿cuánto le di al primer país? 1 si de 4 pasé a 1 ¿cuánto le di al segundo país? 3 y de 1 pasé a 0 al último país le di 1 si quiere en la tabla se puede corroborar esto ¿no? para ver si está bueno por ejemplo dar al país 1 darle 1 ¿cuánto es el valor? al país 1 darle 1 es 45 al país 2 darle 3 es 75 y al otro era 1 ¿verdad? 50 ya de una vez 75 y 50 si yo sumo estos 3 me va a dar 170 entonces ¿cómo va la respuesta a usted? pues me la va a dar al país 1 le voy a dar 1 al país 2 le voy a dar 3 al país 3 le voy a dar 1 y el total 170 bueno si es que son países no creo que sean países porque este es otro caso pero lo que sea le va a asignar 1 3 y 1 eso si solamente hay una ruta pero puede ser como este que hay varias rutas ¿no? entonces pueden dar diferentes asignaciones se pueden dar diferentes asignaciones ¿ya? y ahí está dinámica determinística esta es la primera parte ¿no? volumen de carga distribución de esfuerzo no sé si hay preguntas ¿ah? este ¿ah? más o menos sí lo que voy a hacer es darle menos ponderación a este o los 3 puntitos nada más ¿ah? es bastante no voy a tratar la manera de ponerle restricciones o algo para que quede no sea tan grande tan largo ¿ah? 3 no hombre como dos rayitas van a hacer nada más ¿no? sí porque el diagrama ya va con las restricciones si se hace bien vea el diagrama ahí ya va ahí va el diagrama no 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 no